Una lágrima que cae, una sensación que hay que desimular, porque aunque no sé yo soy lo que hace, y me dice que se lo roba mi vecino, pero igual que el otro día fue a la acuadrina, y había un hombre pues viendo las tortugas, y se le da la tortuga y pregunta, oye perdona, ¿estás tu chido Marina? Y dice, sí, sí, y el hombre se queda y dice, no Marina, ¿qué has hecho? Enamorado y feliz, a tu lado de Dios, te caerá a ti, te caerá, enamorado y feliz, y te pongas de llorar, bailando, ella se la pasa bailando, es a la medicina con que cura su dolor, así como sube, bailando, todo lo que sube bailando, le da la disco hasta el suelo, no es pa' olvidar, y se me le da sin ver, dale ponte pa' mi, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, y que tú te amores por mí, así que no hay más nada que decir, yo no soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí, dale ponte pa' mi, que te quiero sentir, sabes que me muero por ti, dice la madre de Jaimito, Jaimito, ¿por qué te pintas de azul? Y dice Jaimito, porque es que mi novia es ahí, a otro colegio, y quiero estar a su lado. Si el rey se tira un pedo, es un gas o noble. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero porque no me suena, no me suena, no me suena. No me suena, no me suena. No me suena, no me suena. Pero I can't help myself, I'm running